La Comisión Especial para la Investigación del Problema del Lugar, conocido como Tacuzcalco, entre los municipios de Sonsonate e Inahuilingo, conoció informe de los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cultura con relación a permisos otorgados a la empresa constructora. El Viceministro de Medio Ambiente, Ángel Ibarra, argumentó que el permiso otorgado a la empresa constructora era para un proyecto de lotificación, no urbanístico como se ha desarrollado. Ellos, al comenzar una cosa distinta a la que tenían permiso, están actuando de una manera ilegal. Entonces, el proceso de cómo se da un permiso ambiental tiene su procedimiento, ¿verdad? Y ellos recién han comenzado con el involucramiento. Yo creo que si ustedes nos solicitan, no trajimos el formulario, ¿verdad? Pero se lo enviamos con una nota oficial a esta comisión el formulario que han presentado. Y que está siendo, que va a ser estudiado. Por su parte, la Ministra de Cultura, Silvia Regalado, manifestó que Tacuzcalco representa un bien histórico y cultural del país. ¿Verdad? Porque no respetaron la ley, comenzaron a cometer delitos desde el inicio. Y entonces, no hemos sido nosotros los que les hemos ocasionado un daño, sino que ellos mismos, así mismo, se han ocasionado el daño porque no respetaron las leyes, no respetaron, no reconocieron autoridades, sino que entraron, no pidieron el permiso, por ejemplo, porque dijeron, justificaron que no había declaratoria. Las y los legisladores que integran esa comisión especial reiteraron que escucharán a todos los sectores involucrados sobre el tema. Ninguno de nosotros quisiera que estas personas que ya tenían presupuestado para el sustento de sus familias este dinero, producto del poco empleo que existe en El Salvador, hayan tenido que estar, que estén perdiendo estos recursos. Hemos visto que ese lugar es para nuestra historia nacional, para nuestra historia como salvadoreños es muy importante. Hay mucha riqueza cultural en ese sentido. Nosotros como comisión ya acordamos este día también recibir a las comunidades del movimiento por defensa de Tacuzcalco. Conservar los sitios arqueológicos, pero también garantizar la seguridad jurídica de nuestro país. Y hacia ahí vamos. ¿A quién se le están violentando los derechos? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? Y también tratar de incidir en las instituciones que darán una resolución jurídica a este problema. Creemos que se han expuesto también argumentos de peso en relación a hallazgos de carácter arqueológico, histórico para el patrimonio cultural y pues serán valorados también al igual que también los argumentos que presentaron en su momento la empresa. Todavía no podemos dar una postura al respecto, falta todavía que escuchar a una organización, el mismo movimiento Tacuzcalco que ha pedido audiencia. En la próxima reunión la Comisión Especial escuchará la postura de representantes del movimiento Tacuzcalco. Para Centro de Noticias Legislativas, Griselda López.